My Little Pony, Equestria Girls, Los Juegos de la Amistad, Pinky Espía. El equipo de la Escuela Cristal, nuestra competencia. El equipo de la Escuela Cristal, nuestra competencia. ¡Hola, Rainbow! ¿Qué estás haciendo? ¿Dijiste que teníamos que ser sigilosos al ver a nuestra competencia para los Juegos de la Amistad? ¿Quieres ver qué más tengo? ¡Ladrona felina! ¡Ladrona canina! ¿Arbol? ¿Difras de conejo? ¡Camuflaje! ¡Eso es lo opuesto al camuflaje! ¡Rápido, abajo! Necesitamos una mejor vista. ¡La mejor vista que hay! ¡Hueles a vainilla! ¡Tenemos que oír a escondidas! ¡Significa que no nos escuchen! ¡Uuuh! ¡Tengo justo lo necesario! ¿Qué estás haciendo? ¡Se trata de espiarlos! ¡Al menos sabes lo que significa espiar! ¡Significa ser sigilosas! ¡Significa no ser vistas! ¡Significa guardar silencio! ¡Arbusto Adash! ¡Código rojo! ¡Ha sido vista! ¡Horra! 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 ¡Horra!